Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Què tal nosaltres ja preparats en este temps de magazín a Telesafora? Si és que ens saludem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Ja veuen, en molts escris, la piscina està més plena de gent i és que estem ja en plena temporada de la campanya d'estiu. I així es nota molt, és molta la gent que opta per aquest hotel per allotjar-se i passar les seves vacances. Ens anem ràpidament des de sí, perquè volem que ens acompanyin al parc de bombers de Gandia, perquè una vegada més, i ja van 8, han aconseguit el primer premi en la trobada nacional de rescat en accidents de trànsit. Sí, s'han classificat en primer lloc. Ja no tenen espai per a col·locar els trofeus. Així que nosaltres hem quedat amb el mando de l'equip guanyador, el bomber Vicent Salà, i amb algun dels membres de l'equip guanyador en el parc de bombers, perquè volem conèixer també en què consistixen els entrenaments. Així és que ho veiem. Efectivament, ens hem vingut fins al parc de bombers de Gandia per a parlar de nou, de premis de reconeixement. Així tinc a les meues mans el trofeu aconseguit en la primera classificació general, l'equip de bombers de Gandia, en compte nacional de rescat en accident de tràfic. I és que ja són vuit els primers premis que aquesta parc de bombers ha aconseguit en aquest tipus de concurs. I és que entrenen de valent, com poden veure, per a aconseguir ser els millors. Estem amb el mando d'aquest equip de bombers, del parc de bombers de Gandia, que han aconseguit de nou aquest primer premi, que no és el primer en el rescate d'accidents de trànsit. Si tarda nosaltres, continuen entrenant. Vicente Sala, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bé, davant de res, enhorabona, tornem a parlar una vegada més per a aquest primer premi, que dic jo, que no és el primer premi ni per a l'equip actual ni per al llarg de la història del parc de bombers de Gandia, no? No, la veritat que no. La veritat que per a lo que és el parc de Gandia, nosaltres duem cinc campiones nacionals i un primer equip que es forma ací va aconseguir dos campionats nacionals més. Després, un altre íntegro que estava ací, en el primer equip de Gandia, se va desplaçar a Paterna, formar un equip allí i va aconseguir un altre campionat en el 2009. Entonces, estem parlant que de setxe campionats duem en primers premis del Nacional vuit i unes altres vegades en quedan segons, terceros... O sigui, bàsicament, llevat d'un any que se queda quart, crec que hem estat al pòdium les setxe edicions. Bé, més que bon resultat, però això requereix moltes soles d'entrenament, com esteu fent ara mateix en el parc de bombers, perquè són molts factors els que s'han de tenir en compte a l'hora d'actuar en un rescat de trànsit, no? No és gens fàcil. No, la veritat que no és gens fàcil, però el que prima és, sobretot, la seguretat de les persones que anem a intervindre i la seguretat de la persona que anem a rescatar. Entonces, a partir d'ahí, els elements que intervinguen en l'accident puguen ser elements de mobiliari urbà o de la carretera, que es puguen quedar clavats del vehicle, doncs tot això deguem de gestionar-ho per a donar-li seguretat a la persona i generar-los les maniobres o els plans que volen fer per a poder extraure la víctima en condicions. Este últim encontre, el concurs va ser en la convocatòria, en Lanzarote, ja s'ho desplaçat per a diversos llocs de la geografia, no? Sí, a veure, al llarg de la geografia d'Espanyola, doncs on se celebra, és a dir, des de Pamplona hasta Lanzarote i a nivell mundial, nosaltres no hem estat ha d'estar en Nueva Zelanda, Florida, és a dir, quan té claves així, són 10 mesos a l'any que estem entrenant, si tot va bé, passant el que és el provincial, el nacional i el mundial, i bueno, i on se celebra, doncs vas. Has dit 10 mesos entrenant? Sí, 10 mesos entrenant, nosaltres quan ens comencem, ens comencem en gener i tenen en compte que el mundial acabarà en setembre, o sigui, clar, si ens clavem en 10 mesos, de gener a setembre, són 9 mesos, quasi són 10. I aquest últim, en Lanzarote, comenta'ns, vosaltres arribeu, quants dies són, perquè teniu aquest primer lloc en la classificació general, però també teniu primers premis en diferents categories, comenta'ns un poc el desenvolupament d'aquest últim en compte, quants dies i com es desenvolupa? Doncs nosaltres arribarem el dia 7 a Lanzarote i tornarem el dia, crec que era el dia 10, el dia 11, l'evento en si va començar el dia 8 de vesprada i ahir ja es comencen a fer maniobres, és a dir, el dia 8, el dia 9 i el dia 10 es feren maniobres, de les quals tu tens que fer dos, una maniobra ràpida en una víctima inconscient i una maniobra estàndard, una víctima conscient, cada una té un temps per a extraure la víctima i és per sorteig, o sigui, tu tens un horari que l'exigues tu per sorteig i després, quan arribes a la preparació de la maniobra sense veure el que et van a muntar, et donen a triar un sobre i tu tries una maniobra que té unes fotos i unes consideracions d'elements a aportar a esa maniobra però que se va a extraure de fotos reals de servicis de tota Espanya per a donar-li una solució als problemes que havíem vist en esos servicis. Jo no sé si el jurat té en compte, jo no crec, es té en compte la rapidesa però no serà l'únic criteri que té en compte a l'hora de reconèixer més o menys una actuació. A veure, se valoren des de l'ítem del que és el mando que soc jo, és a dir, des del seu reconeixement i del seu seguretat i del seu distribuir els treballs fins a l'equip tècnic com assolir i el seu informació que ell li dona i quins són els plans que executa i en quina seguretat i com desenvolupa tot aquest treball i després el sanitari en el que és l'atenció a la víctima. Tot això són tres puntuacions que es sumen en una i et fa pujar o baixar és el que és la classificació. Aquesta atenció sanitària ja no depèn de vosaltres, se va jo conjuntament en equip sanitari. Correcte, nosaltres per exemple hi ha servicis de bombers a Espanya que tenen sanitari propi però nosaltres tenim un sanitari que és extern que és Pedro Barranco que és de Pego i que col·labora amb nosaltres des de l'any 2010. Un bon equip, quants actueu durant aquests moments, aquestes proves en l'encontre, quantes persones esteu en l'equip actuant? Doncs estem el sanitari, jo que faig de mando i quatre tècnics que treballen, tres tècnics per fora i uno per dins, ajudant a crear aquests espais en l'interior perquè el sanitari puga valorar bé a la víctima. Sis persones. Jo suposo que en la vostra experiència, perquè està parlant de rescat-se en accidents de trànsit, que són situacions de vegades molt extremes, no? S'ha anat molt en compte, haureu experimentat i viscut situacions prou complicades. Sí, a veure, són estressants, és a dir, te pots trobar de tot, des d'una persona adulta a un xiquet, doncs, bueno, dins del que són les fases de la teua vida personal, jo, per exemple, vaig coincidint en un servici que tenia que treure a un xiquet xicotet i jo havia sigut pare fe a poquet. Llavors, són coses que t'afecten però que, bueno, que a la filla a la vostra tens d'actuar i tens que desenvolupar el teu treball i després, bueno, ja pensaràs el que tinguis que pensar. Vicent, ara coneixem molt poc als teus companys. Ara mateixa és un entrenament ordinari el que estan fent, vaig a posar-me en principi perquè el nostre company pugui, és un entrenament ordinari el que estan fent ara? Sí, a veure, el que estem preparant ara és, hem vingut del que és el Nacional i el que estem preparant és un evento que fem a Hanover, que és una fira internacional que se fa cada cinc anys, que hem sigut convidats i seleccionats d'un total de cent equips de tot el món i nosaltres me'n anirem el dia 22, crec que és dimecres, participem el 23, i el 25 tornarem perquè sí, perquè a Espanya ja prepararem el que és el Mundial que es fa a Luxemburgo en setembre, a principi de setembre. I una cosa, veiem ahir Desguace García vos faciliten els vehicles per a poder entrenar. A veure, mos es facilita, col·labora Desguace García però els vehicles es facilita el consorci, els vehicles es paguen, a feixa d'avui es paguen. O sigui, n'hi ha un pressupost, una partida que espera tot el que és l'event d'escarcelació. Bueno, pues el que hem dit, anem a seguir parlant d'este fantàstic equip de professionals, Bomberts de Gandia, que s'ha tornat a demostrar que saben molt bé el que fan a l'hora d'atendre situacions per a rescat de trànsit, anem a parlar amb part del equip. pues es comencem a conèixer a part del equip que va a ser el mando de Vicenç a la tenim así al sanitario. Pedro Barranco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pedro, comentanos, formas parte, ya nos decía Vicente que tú estás en el equipo desde ya hace unos años, un tiempo, supongo que encantado de formar parte de este equipo, ¿no? Hombre, la verdad que es un privilegio el poder estar en el equipo y sobre todo también el aprender todo lo que se pueda para dar un mejor cuidado a la víctima en la realidad. O sea, que es lo más, el entorno más principal y lo más asemejante a un accidente de verdad. Vicente, tú os comentabas que es una situació molt extrema, ¿no? Molt angustiante el obrir camí per a que el sanitario puga, això comporta una coordinació que ha de ser perfecta a banda de rápido. Sí, perquè quan tu arribes no sabes lo que vas a trobarte, es decir, tens que protegir el pas del sanitario per arribar a la víctima y que pugui treballar en seguretat y en comoditat. Es decir, poden haber aristes del vehicle, trozos de cristal, todo eso te escanar tapando para que ella arrive al puesto y que treballe en seguretat. Pedro, situaciones mil en las que habrás trabajado. no es el mejor escenari para que el sanitario para que el sanitario y nos hacen y nos hacen el acceso es ir al control de hemorragias y a la vía aérea. Una persona con una hemorragia exsanguinante se desangra en dos minutos. Entonces, si rápidamente no nos hacen un hueco para poder aplicar o un control de sangrado o un torniquete rápidamente, una persona se muere en dos minutos. Entonces, no tienen mucho margen de actuación. Y luego también a la hora de extraer a la persona también es complicado y habrá que ir con mucho, mucho cuidado. Claro, date cuenta que los escenarios que, como tú has dicho, son mil son traumáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber daño medular. Entonces, tenemos que elegir siempre el mejor ángulo y con las lesiones que tenemos que ser muy rápidos a la hora de tener en cuenta para la extracción para que en un futuro esa persona no esté en silla de ruedas y esa compenetración que tenemos de equipo es lo que le va a dar de intentar de que no se queden en silla de ruedas. Entonces, es muy importante. Y ahora, una pregunta que sería para los dos, ¿no? ¿Por parte de vosotros visitantes bomberos saben que está el sanitario esperando a que acabeu para que accedisca y tú, sanitario, esperando a que ellos acaben para acceder? ¿Debe ser la espera por tu parte, Pedro? ¿Tiene que ser un poquito agobiante aunque confíes en tus compañeros pero es un poco agobiante ese momento de espera? Ya no es por nosotros porque nosotros la verdad que para eso estamos controlando y somos muy fríos pero date cuenta que la víctima de verdad desde fuera estamos haciendo un tratamiento psicológico que estamos diciendo que esté tranquila dentro de sus posibilidades y que vamos a acceder. He estado y visualizando si está consciente o inconsciente, si respira o no respira, si me oye o no me oye yo ya les dejo el trabajo de ese primer acceso yo confío en ellos plenamente y mis ojos están en la víctima para poder acceder y por donde tengo que entrar. Entonces nuestra compenetración es tal que la situación de estrés no nos puede ver la víctima porque entonces la vamos a crear más estrés se va a poner más nerviosa va a latir más rápido y si tiene una hemorragia va a ser más rápida entonces tenemos que intentar ver que nos vea lo más tranquilo posible aunque nosotros por dentro estamos nerviosos claro No hay que trasladarlo a la víctima Vicente vosotros sois los que obrí un camino para que pueda ir a la víctima y aténdela claro ahí está la seguridad de la víctima pero también la seguridad del sanitario que usted tiene en cuenta que el acceso él pueda trabajar sin ser perill Sí por supuesto lo que tiene que quedar claro es que nosotros no trabajamos y después entra él o sea hacemos una actuación conjunta es decir desde el primer momento que llegamos allí él ya está al costado me valorando pero no puede entrar quién es su puesto más seguro entonces a partir de ahí ya se van donando indicaciones para ir protegiendo ese acceso que tiene que utilizar él mientras nosotros hacemos todo el reconocimiento de lo que es el escenario o sea desde el minuto uno ya se está donando la atención a la víctima ¿Cómo acabas Vicent Salah en este jaleo de rescat d'accides de tránsit porque era un bomber normal y corrent por decirlo de alguna manera Bueno ¿Cómo acabo cómo se comienza o sea yo la verdad es que yo me iba a presentar en el 92 que no lo voy a probar y después me iba a presentar en el 2007 y lo voy a probar y me iba a tener la sorte de Coneixer en el 92 y después en el Parc de Gandía a Andrés Aspa y a David Malonda que van ser qui van impulsar este movimiento d'excarcelación per donar-li un sentido y una calidad y una calidad del trabajo y a la atención a las víctimas una cosa que les preocupaba mucho de ellos y me iba a tener la sorte que les voy a poner en el 92 y que en la nueva posición para hacer para hacer lo que es el supoz de desarrollo vais a venir a colaborar en el accidente de tráfico me va a agradar me va a involucrar y desde el 2007 que estoy y la misma pregunta la misma pregunta para ti Pedro sanitario cómo acabas metido en este ambiente en este sector del rescate de accidentes de tráfico pues primero la inquietud porque vas a muchas veces desde hace muchos años vas a accidentes de tráfico y unos trabajan de una manera otros de otra entonces la inquietud era de poder trabajar en equipo y gracias a Juan Carlos Soler que era jefe de parque en Oliva le conocí él estaba de sanitario y yo venía de víctima para ayudarlos a una mejor atención y al final al año siguiente me ofrecieron de quedarme y desde el 2010 que estoy aquí y la verdad que se ha hecho protocolo en el consorcio de bomberos protocolo de rescate en accidentes de tráfico que todos trabajan en una cohesión nosotros cada día aprendemos más porque a la parte que entrenamos siempre intentamos mirar cosas nuevas materiales nuevos nuevas tecnologías que se van impulsando desde aquí a todos los parques y a nivel de España entonces es una suerte porque eso siempre va a repercutir en el paciente en la víctima estamos hablando que son cuestiones de minutos bueno ahora si pueden hablar con algunos de los compañeros ha comentado Vicente Pedro las nuevas tecnologías los nuevos recursos el tipo de ferramentas de recursos en los cuales trabajeu suposo que va evolucionando sí sí a ver al mateix temps que evolucionen los vehículos y las nuevas tecnologías en los vehículos todas las firmas comerciales de ferramentas hidráulicas o que se dediquen al mundo de la escarcelación están cohesionadas en el sector de automóvil es decir yo no puedo traer un vehículo que necesita ciertas toneladas de tall en un montante o en una zona que las ferramentas que están en el mercado no están capacitadas es decir ahí no hay una cohesión de industria de ferramentas y industria de automóvil para que yo el material que pueda comprar o adquirir de nueva tecnología siga capaz de tallar lo que tú me estás veniendo como vehículo pues ahora sí anemos a hablar con algunos miembros de ese fantástico equipo bueno estamos ya en la recta final de este programa que nos hemos venido fins al Parc de Bombers de Gandía para hablar del trabajo que están haciendo en el rescate de accidentes de tránsito bueno así tenemos una chiquita representación de los profesionales que trabajan así en el Parc de Bombers de Gandía así tenemos José Ignacio Prósper José Ignacio buena desprada buena desprada bueno no era tú has formado parte de la equipo has estado en Lanzarote no ha sido la teva primera experiencia en un en contra de este tipo y supongo que harás una valoración más que positiva sí bueno nosotros ya portamos desde el 2017 en la equipo y este era el tercer nacional que nos hemos ganado tres tres y muy buena experiencia la verdad algún cambio en la equipo pero ha ido muy bien mejor de lo que esperábamos un trabajo bien hecho pero no es fácil no no así tenemos muchas horas de trabajo y no hay que repetir muchas cosas para que se mecaniquen y es que es bien hecho bueno así también tenemos un compañero es Javier Alonso Javier buena desprada hola buena desprada bueno tú también has estado en Lanzarote estás satisfet del resultado del trabajo que has hecho allí en cada una de las pruebas sí la verdad que estamos más que satisfechos sobre todo yo que no me lo esperaba para nada porque acaba de entrar al equipo y ha sido todo aprender y encima disfrutar y nos ha salido bien el trabajo entonces ha sido fantástico todo el trabajo sale bien porque hay muchas horas vuestro mando Vicente nos ha dicho que son diez meses de entrenamiento sí bueno nosotros dividimos bloques al final temporada tenemos unos cuantos bloques en los que trabajamos más unos meses descansamos otros más pero bueno al final de año sale el trabajo y se han visto los resultados se te ve la cara de satisfacción del resultado y el sudor también bueno Josep Monforte muy buena desprada hola buena desprada bueno formes parte de todo este equipo de la parte de Bombers de Gandia de rescat en acciones de tránsit son situaciones complicadas que se ha de trabajar sin pausa pero con mucha cura a la hora de poder llegar a la víctima un trabajo complicado sí es complicado por eso que han dicho los mis compañeros que tenemos que entrenar todo lo que tenemos y no correr tenemos que hacer las cosas tenemos que hacer las cosas bien paso a paso pero sin ficar muy nerviosos y es imprescindible el entrenamiento que hacemos todas las semanas y durante 10 meses como bien has dicho porque si no las cosas no existen cuando hay que ir ¿molt de tiempo dedicado al rescate en accidentes de tránsit? sí yo voy a entrar en Nacho y en Alberto también porque el tema de l'equip cada 3 años a Prat que es la asociación nacional de rescate en accidentes de tránsit nos obliga a cambiar el 50% porque eso si no sería un grupo de élite y eso no tiene que ser así tiene que ser que a poco a poco y haya reciclaje y que para que puguen depender mis compañeros entonces entrar en el 2017 y bueno desde el 2017 pegarle no te arrepentís no no que va bueno seguimos también ha estado en Lanzarote hace unos días Laura muy buenas tardes buenas tardes bueno Laura que tal la experiencia en Lanzarote supongo que satisfecha del resultado del trabajo hecho y de formar parte de este equipo si yo empecé como Javi estamos de reserva porque este año se supone que la mitad de la plantilla se lo tiene que dejar y nada yo fui de reserva yo no participé en lo que es la maniobra pero estaba fuera animando y la verdad que muy orgullosa de este equipo porque dedica muchas horas y eso se ha notado allí mientras estábamos aquí haciendo las varias entrevistas te estábamos viendo con tus compañeros trabajando en los vehículos vamos la cuestión es destrozarlos para que simulen para que se emejen más a una realidad la que os podéis encontrar como ahora mismo sí hay veces que te los encuentras enteros pero otras veces pues ya ves tenemos que estar aquí unas horas peleando para destrozarlos pero bueno también está bien Laura ¿cómo acabas? porque bomberos son diferentes líneas posibilidades ¿cómo acabas en el rescate de accidentes de tráfico? pues a ver yo desde que entré como veo que esto es una parte muy importante de nuestro trabajo que es algo bastante serio los accidentes lo triste es que o te apuntas a un equipo o no tienes coches para entrenar sí que es verdad que antes del campeonato interno al apuntarte te dan una serie de coches pero un par de semanas antes entonces para mí moralmente no es suficiente tengo la suerte de que este equipo me abrió las puertas y aquí estaré mientras pueda bueno yo no sé si el vostro compañero nos podría decir alguna coseta en este caso ¿cómo el digo en? Sergio Sergio comentan bueno estás ahí te vayan tal sol suban ¿entrenamiento habitual el que este ofentara? ¿cómo que puede decir? ¿entrenamiento habitual el que estáis haciendo ahora consiste más o menos los entrenamientos en los que estáis haciendo ahora en preparar los coches colocarlos ¿en qué consiste un entrenamiento? lo que hacemos primero es colapsarlos para simular lo que pasaría en un accidente las intrusiones de material y demás y las deformaciones después se hace un montaje de diferentes posiciones en este caso es un vuelco total sobre un coche que está sobre las cuatro ruedas y ahora ellos se esconderán y prepararemos la víctima en el coche que decida meter la víctima sin que ellos sepan en qué coche va a ir lo ideal es que hubiera una persona preparándonos pero no tenemos más gente que no lo vaya a preparar en este caso entonces pues en este caso lo hago yo y Sergio ¿cuántos años he dedicado a esta práctica? en competición 17 años no sé 16 más de 15 años ¿y por qué te decidiste por esta salida? cuando entré de bombero lo que más me gustaba era el tema de haciendo el tráfico incluso cuando estaba opositando el tema que más me gustaba era este entonces en cuanto entré y conocí la competición esta que de hecho empezó dos años después de que yo entrara empezó la competición nació entonces entonces me apunté en cuanto pude y no lo he dejado nunca perfecto pues chicos y chicas enhorabuena por el trabajo que realizáis gracias sobre todo por las personas que se ven inmersas en un accidente de tráfico así es que enhorabuena gracias ya por más premios ya seguir trabajando tenemos una peculiaridad que estaría bien que la nombráramos porque eso no es no pasa eso en todas las cosas de bomberos tenemos que hacer las prácticas que un día Laura y si no hacemos eso no tenemos coches y tal pero todos los encuentros y todo eso que se hace y de hecho en un año se ha hecho en Oliva y que va a ser hace dos o tres meses es gracias al Coménex eso es una agrupación de bomberos que lo han montado y por ellos mismos hacen este tipo de encuentros que de hecho el de Oliva eran más de 50 equipos eso no es normal en todas las cosas de bomberos entonces podemos estar contentos porque no solo el Parc de Gandía está implicado sino el Parc de Gandía el Parc de Cullera el Parc de Chiva o sea todo el consorcio de bomberos en general y es gracias a esos bomberos que están haciendo la feina fantástico esos bomberos lo hacen sin ánimo de lucro y trabajen para mejorar el servicio que son más importantes y más que nosotros porque sin seis no habría res mismo te voy a cargar para reconocer o de mensaje que todo esto fuera de horario laboral lo hacemos por iniciativa propia para aprender y para que la ciudadanía se beneficie perfecto pues más gracias todavía por todo este trabajo un placer y gracias por abrir las puertas del Parc de Bomberos de Gandía gracias pues nosotros posemos el punto final desde así con estos heros podríamos decir que son los que es juguen la vida a la hora de atender a las víctimas en un accident de tránsit 8 premios porta ya este Parc de Bomberos de Gandía el último ha sigut fa uns días en Lanzarote así es que estem en bones mans fins al próximo programa agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso de secación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva agrosafor calle palmera polígono industrial de miramar teléfono 96 280 2087 agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas agrosafor ha patrocinado el magazín diario de telesafor la solución de la solución de la solución